Yo anoche hablaba con Santiago de que estaba viendo una entrevista de Kanye West donde él decía, yo no sé si me divorcié porque yo no he visto los papeles Sí, le preguntaban, The King, The King Dicé, mira, ¿y el divorcio? ¿Divorcio? ¿Yo no he visto los papeles? ¿Y el divorcio para cuándo? Ay, no, es serio El pueblo con ustedes se ha quedado también en Lincoln Ay, en esa novela ¿Hay divorcio o no hay divorcio? Bueno, miren, sí, o sea, nosotros hemos decidido digamos, llevar vidas apartes en lo personal pero siempre muy entrelazados o sea, nos une nuestra niña nos une mucho cariño, mucho afecto, respeto, admiración mutuo, recíproco y nos llevamos de lo bajo y en O sea, la mitad de los libros fungló de Son Suya Ay, no, porque fue nunca No fue eso Margarita es el señor Él va a negociar A mí no me dejé el libro, con separación de libros. No, 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 a mí no me dejé el libro, a mí déjenme otra cosa. Ay, toma todos esos libros. Los libros son la mayor riqueza que puede tener una persona. No, pero nos llevamos... ¿Cuántos libros está leyendo esta semana, Casal? No, me encanta, pero tú sabes que es el siempre... La leyenda de Fon Bernard, que está ahí. Está bien, Casal, pero un chiste. Bueno, sí, la colección, la colección. Pero esa siempre fue uno de los chistes también que hacíamos, y los pleitos, que decíamos que nos estábamos casados con separación de libros. Otros se separan con separación de viernes y demás, pero bueno, nosotros entonces con separación de libros, y comprábamos los libros en la librería, o sea, de manera independiente, y sí, yo tengo mis libros. Pero allí van juntos, no marcaban, no marcaban. Yo tengo mis libros, sí, sí, no, no, míos, míos, míos. Se comprende más ahora. Yo tengo...